Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia y bienvenidos al acto de presentación del cartel de cultos 2023 en honor de nuestra Santísima Virgen de Consolación. La presentación del cartel y boletín un año más nos sirve para dar el pistoletazo de salida al programa de actos y cultos que se van a celebrar con motivo y en honor de nuestra Santísima Virgen de Consolación, Madre y Protectora de esta villa. A continuación paso la palabra a nuestra hermana mayor, doña Carmen Romero Toscano y a continuación al señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Cartaya, don Manuel Barroso Valdés. Buenas tardes a todos. Señor alcalde presidente, corporación municipal, medios de comunicación, hermandades que nos acompañan, a todos los presentes y a los que nos escuchan a través de los medios de comunicación, muchas gracias por vuestra presencia. A todas las personas y empresas que colaboran con nosotros para este magnífico cartel y boletín, que cada año sale a la calle, sin ello no sería posible. Para esta Junta es un honor y un año más anunciar los cultos y fiestas en honor de nuestra Madre Protetora, la Santísima Virgen de Consolación. Agradecer, como no, al ayuntamiento por la colaboración que presta. Siempre nos han prestado y nos sigue prestando todo lo que vamos a pedir. Siempre están dispuestos con nosotros a hacer todo lo que le pidamos. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias a la hermandad por esta invitación a acompañaros en la presentación del boletín y del cartel de este año y agradecer también la competencia aquí de los miembros de la corporación, de los representantes de distintas hermandades y desde aquí os invito a que acompañemos a la Virgen, tanto en su culto como en esta grandísima velada que vamos a tener este año, que estamos acondicionando junto con la hermandad, el recinto para darle un plus de calidad, para que poco a poco sigamos reforzando este gran evento que tenemos cada año, que creo que se ha consolidado con gran aceptación no solo para los vecinos de Cartel, sino para los que nos vienen a visitar en este verano que, cargado de calor, yo creo que va a ser un día especial porque vamos a tener una noche fantástica, sobre todo acompañando a nuestra Virgen de Consolación. Así que muchas gracias y os invito a que sigamos ayudando y acompañando sobre todo a la Virgen, tanto en su culto como en esta velada, como os he dicho. Muchas gracias. Hechas las presentaciones, procedemos a presentar el carter anunciador del programa de acto en honor de nuestra señora de Consolación, que este año es obra del cartallero don Antonio Maestre González, persona experta en estos menesteres, no en vano, no es la primera vez que tiene el privilegio de haber sido elegido para ser el autor de nuestro cartel. Hemos de excusar su inasistencia a este acto por motivos laborales y desde aquí agradecerle tanto a él como al resto de personas que han tenido la cortesía de aportar sus obras para la elección de nuestro cartel, el que hayan tenido la deferencia de haber trabajado en pos y para la Virgen. El cartel de este año es una fotografía la cual plasma fielmente la gran devoción que Antonio le procesa a nuestra madre. Es una fotografía que refleja a la perfección la grandeza que sólo ella tiene y que invitamos sin más al señor alcalde y a la hermana mayor a que se dignen a mostrarnos. Gracias. 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 Por último, vamos a proceder a presentar igualmente el boletín informativo que como todos los años efectúa la hermandad y que reparte a todos sus hermanos y colaboradores, la imagen que aparece en la portada es de Rocío Cruz y significar simple y llanamente que han sido muchas las personas y empresas a las que se les ha solicitado su colaboración, mostrando todas sin excepción alguna su interés en colaborar y por eso ha sido posible que hoy aquí podamos mostrarlo y servir simplemente para ampliar la devoción hacia nuestra Virgen, la tan querida Virgen de Consolación. El contenido del mismo es informativo y en la parte central del mismo se detalla el programa de actos y cultos que se van a desarrollar este año para que así se pueda llevar un seguimiento culto y que no se nos escape ninguna fecha teniendo en cuenta que son muchas las que se van a celebrar y que es a lo largo de prácticamente 15 días todos los actos y cultos que se van a celebrar. Sin más, paso la palabra a mi compañera Malory Romero, la cual va a detallarnos brevemente en qué van a consistir estos actos. Un año más y en nombre de nuestra hermandad queremos presentarles el programa de los solemnes cultos de reglas que en torno a la festividad del dulce nombre de María, pues vamos a celebrar en este año 2023. Se acerca una semana de intenso fervor y devoción en nuestro pueblo de Cartaya que se rinde a los pies de nuestra madre, consoladora de los afligidos y protectora de esta villa. Por ello queremos invitarles y hacerles partícipes a la vez que animarles a celebrar y a vivir con nosotros estos solemnes cultos, pero a la vez humildes, que con fe y con devoción comenzará, si Dios quiere, pues en torno al último fin de semana del mes de agosto, como es tradicional. Comenzaremos el viernes 25 de agosto a las 10 de la noche con el rezo de la oración al dulce nombre de María, a los pies de nuestra madre en la ermita, a la que seguirá el acto de exaltación de Nuestra Señora de Consolación, que este año 2023 correrá cargo de nuestro querido hermano don Miguel Ángel Cárdenas Abreu. A continuación se procederá al traslado en anda de la Santísima Virgen a su paso, interpretándose los gozos de la Virgen de Consolación que escribió el Venerable Padre Gabriel de Contreras. El sábado 26 de agosto, víspera de la bajada de nuestra titular, tras la misa parroquial de las 20.30, alrededor de las 21, sobre las 9 de la noche aproximadamente, y presidido por el sin pecado de Nuestra Santísima Virgen, acompañado por el sonal del tamboril, iniciaremos el rezo del Santo Rosario, que será cantado por Sevillanas, a cargo de nuestro amigo y hermano Gaspar Rivera, y que nos llevará por las calles de Cartaya, que cada año va a tener un recorrido distinto, en ese afán que tiene la hermandad por acercar a la Virgen a todas las calles y a todos los sectores de nuestro pueblo. En este año, concretamente, pues el recorrido será la Plaza Redonda, desde donde partiremos, avanzará por la calle Nueva, calle Villeda, calle Convento, calle La Pila, calle Misericordia, donde finalizará el rosario con el rezo de las letanías, y en la que se incorporará, en la esquina con la calle de la plaza, se incorporarán los que participen en la ruta ecuestre, para que todos juntos, pues, llevemos nuestro sin pecado a los pies de la imagen de Nuestra Señora de Consolación. Una vez llegados a la ermita, se rezará la oración al dulce nombre de María, el canto del himno, dando comienzo la vela. A las doce de la noche, rezaremos ante la Virgen la salve y la salutación a Nuestra Señora de Consolación. Recordamos que la ermita permanecerá abierta hasta las doce de la madrugada, para que todas aquellas personas que quieran estar un ratito en intimidad con la Virgen, pues, se puedan acercar y recen con ella. El último domingo de agosto, día 27, a las ocho y media, se celebrará la Santa Misa ante el Paso de la Virgen en nuestra ermita, y a continuación, sobre las nueve, se procederá al esperado traslado popular de Nuestra Querida Imagen a Nuestra Parroquia del Apóstol San Pedro. Nos acompañará la banda del Ateneo Municipal de Cartaya. Durante la estancia de la Santísima Virgen en la parroquia, todos los días de lunes a viernes, a las doce de la mañana, se rezará el Ángelus. Y desde aquí queremos hacer un llamamiento para que nos acerquemos todos a la parroquia y compartamos ese momento tan íntimo, tan cercano, porque no son muchas las personas, ya nos gustaría que fueran muchas, pero no son muchas las personas que se acercan a esa hora. Entonces, pues, hacemos desde aquí un llamamiento para que cada vez más acudamos a ese momento de oración, sobre todo a los jóvenes, que son nuestros futuros, y vivamos y compartamos ese momento de oración todos a los pies de nuestra madre. Y, bueno, llegan los días también importantes porque del 1 al 9 de septiembre se desarrollará la solemne, fervorosa y dos veces centenaria novena en honor a Nuestra Señora de Consolación, con el siguiente orden de cultos. A las 20 horas se llevará a cabo el rezo del Santo Rosario y a las 20.30 la misa con la homilía, el ejercicio de la novena y el canto del himno. Ocupará la Sagrada Cátedra el reverendo señor don Francisco Miguel Fernández Márquez, párroco de San Lorenzo en Castellón. Y este año, también movido por el acercamiento de Nuestra Santísima Virgen a todos sus hijos de Cartaya y a la participación comunitaria en la novena, la hermandad ha decidido que, unido a todas las hermandades, asociaciones, movimientos y colectivos que están invitados a participar en nuestra novena, pues también se una la dedicación a todas las calles y sectores, núcleos poblacionales, incluidos también el rompido y nuevo portil de nuestro municipio. Por ello, se ha dividido nuestro término municipal en nueve sectores para que puedan participar activamente en nuestra novena. Sus vecinos están llamados a unirse cada día de nuestra novena en acción de gracias o en rogativas. En nuestro boletín vienen reflejados esos sectores y el día que le corresponderá en la novena. Como es un poco largo, pues remito al boletín y también remito a cualquier miembro de… Bueno, remito a la persona que esté interesada o que tenga alguna duda, los remito a cualquier miembro de la Junta o en particular a mí y a Antonio Sirva, que somos los que estamos llevando un poco esto, pues a que si tienen alguna duda de cuándo le corresponde a su calle o a su barriada, pues que se ponga en contacto con nosotros, que nosotros le informamos. Pero, como digo, en el boletín viene especificado a qué sector pertenece la calle o la barriada, sus sodichas. Bueno, pues seguimos a continuación con los cultos y decir también que el jueves, día 7 de septiembre, durante la novena, se llevará a cabo la bendición e imposición de las medallas a los nuevos hermanos. El viernes 8 de septiembre, al finalizar la novena, se procederá al devoto besamano de la Santísima Virgen, como ya es también tradicional. Y el sábado 9 de septiembre, el último día de la novena, a las 8 de la tarde, serán las solemnes vísperas, con la exposición mayor y procesión claustral de Santísimo Sacramento del altar. Y a continuación, pues la novena. Al finalizar esta, y como se ha venido haciendo en los últimos años, pues tendrá lugar la ofrenda de Nardos. Para ello se trasladará el sin pecado desde nuestra iglesia, desde la parroquia del Apóstol San Pedro hasta la Plaza Redonda. Y allí, pues podemos ofrecer ese pequeño ramillete de Nardos, que al fin y al cabo es un gesto de acción de gracias y de rogativa a nuestra madre. Ya el día 10, el segundo domingo de septiembre, pues será nuestro grandioso día, el día en el que los cartayeros celebramos a nuestra Virgen de Consolación. Y a las 10 de la mañana, la banda de música del Ateneo de Cartaya, pues realizará un alegre y jubiloso pasacalle por las calles de nuestro pueblo. A las 12 del mediodía, esta hermandad celebrará su solemnísima función principal de instituto, que será presidida por el reverendo señor don Manuel Domínguez Lépez, nuestro párroco, y concelebrada por el reverendo señor don Francisco Miguel Fernández Márquez y los sacerdotes hijos de nuestro pueblo, interpretando la capilla musical, el grupo de cámaras de Santa Cecilia de Sevilla. A las 20 horas, a las 8 de la tarde, será la misa ante la Santísima Virgen y a continuación, pues la solemne procesión de nuestra Virgen. El acompañamiento musical correrá cargo de la banda de música de Santa María de las Nieves de Olivares y al llegar a la ermita tendrá lugar la tradicional puja de maniguetas. Pues estos son los cultos que próximamente vamos a vivir y yo nada más que decir que, bueno, pues invocar al Espíritu Santo como personas de fe que somos y a nuestra querida Virgen de Consolación que nos ayude a todos a celebrar, a vivir, a convivir en estos solemnes cultos que con devoción y con tanto cariño y con el trabajo que sabemos todos que conlleva, pero que sea para beneficio de todos los hijos de Cartaya y de todos los devotos que con tanta fe acuden día tras día a nuestra ermita y acuden a la novena para buscar el amparo y el consuelo de nuestra Madre de Consolación. Agradecerle la presencia a todos, invitarlo a todos a que nos acompañéis, a todos estos actos. Cartaya, El Rompido, Nuevo Portí y los pueblos vecinos que siempre vienen a todos también, mucha gente vienen a nuestra fiesta y entonces pues que salga lo mejor posible, que la Virgen nos ayude, nos proteja y que estemos aquí otro año, si Dios quiere, todos los presentes y algunos más. Gracias. 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 Gracias.